Buenas tardes mi gente, espero que estén bien, ayer fue el día de San Valentín y todos los hombres dieron el todo por regalarle el mejor regalo a su mujer pero no todos contamos con el mismo ingreso de dinero, ¿me entiendes? y algunos pues tuvieron que regalar un poco más chiquito que otros ¿Qué vas a hacer? Mi amor, pues voy a lavar el carro ¿Ese no es el oso que yo te regale? ¡Agradecida! ¡Eres una mal agradecida! Por eso es que mi papá siempre me dijo, compra cosas útiles compra cosas que ellas necesiten, cosas que ellas vayan a utilizar la primera vez que yo regalé en San Valentín, regalé un pantalón corto de correr pero me siento orgulloso porque todas las nenas estaban para arriba y para abajo con osos y chocolate y ella estaba con su bolsita de quemar lo más emocionada Nene, jálame unos chocolates ¡PUTA! Eres una interesa, eres una interesa y como sigues cogiendo los chocolatitos a todo el mundo nos vamos a ver en el Wii y te voy a mirar directamente a los ojos a los ojos y te voy a decir, por sobrar por sobrar y por bellas que estás aquí y la leche de la tapita azul es mía mensaje carajo, ¿qué te pasa? este pendejo que me ha regalado unos chocolates y se cree que me los va a meter ¿qué te pasa? ¿para dónde vas ahora? a llevarle los chocolates y metérselos por el culo ¿tú te comiste los chocolates ya? pues pues compré todos los chocolates y se los meto con todo y bolsa de Walgreens por el culo mayoría de los hombres no recibieron regalos ayer ¿por qué? ¿por qué? porque le regalaron todos a la nena linda todo el mundo piensa en la nena linda todo el mundo piensa en ese cuerpo, en ese culo, en esas tetas todo el mundo hasta yo, obvio pero piensa en la feita piensa en la feita porque si tú hubieras pensado en la feita las feitas son agradecidas las lindas no la feita, si tú la regalas ella te regala para atrás pendejo, te regala para atrás ahora no tienes chocolate, no tienes un carajo para comer pero sabes que la feita, con la feita está cabrón a andar porque está cabrón no te gusta un carajo, pero tienes privilegio porque esa feita es capaz es capaz de robarle el carro al país e irte a ver papi préstame el carro para ir a ver Antonio B muchachita yo, 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 yo no puedo prestarle el carro a ti para esas cosas el, 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 el es un hombre tu, tu, tu valor, tu, tu respeto como, como dama tu, tu, no, 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 que, 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 que este, que este, que este venga a ver que este venga a ver a ti que este venga a ver proponer no, 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 no 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 roto Fred bene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dame una blanca! ¡Suscríbete! Las feitas son agradecidas Para más videos síganme en Joshua Pauta o busquenme por Pauti Buenas tardes a todo el mundo ¡Cuídense!